Te he visto sufriendo Y mil razones para malditarlo Te regalo tanto Prometo así secar tu llanto Te regalo amores Dentro de tu vientre Junto de colores Dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor del bueno Para llevarte lejos De los dolores Contrar en tu vientre Un río de amores Dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor del bueno Solo para ti Y andas solo en buscar un nuevo amor Que te des sugeren Y que te diga hacia el oído que te quiere Porque el que falló Te engañó Te traicionó Él se fue Buscando un hotel Amor Ay hombre Sé que no quieres Abre más de los hombres Que no existe nadie Ya que te asombre Yo te daré el amor Que te corresponde Que te corresponde Y que llegare a donde Te regalo amores Dentro de tu vientre Junto de colores Dame lo que sientes Para que no llores Como amor sincero Amor del bueno Para llevarte lejos De los dolores Para llevarte lejos De los dolores Contar en tu vientre Un río de amores Dame lo que sientes Dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor del bueno Oh, 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 oh Se nos pareció Para todas las damas del mundo Bienvenida al castillo Rakim Miken White La realeza Pina Se sabe que los de nosotros distintos Pino Pino Rakim Miken White Los Reyes Pino Records Tienen Vuelta Pino Vuelta 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 Y Vuelta Vuelta Vuelta